mmm muy buenas chavales y bienvenidos a otro gameplay de presen y que hay navideño muy navideño con este mapa tan bonito que los de overprime nos han dejado por aquí fijaos la verdad es que es muy bello empecemos con un poquito de blink y un poquito de salud y nos vamos para calle central con quien con la todopoderosa gadgets como como que flote en el aire cuando salta en modo carrera vale empezamos con el poque de la q1 o que congelado en esa bola se ha quedado congeladísima es muy buena idea me ha gustado mucho o una fe y no no me gustan las face porque hay dos aquí ala esa te la llevas de regalo se va a enganchar otra vez en serio pero como puede ser me acabo de equivocar de botón acabo de usar el blink sí señor muy bien pres mira 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 como se ha quedado que me deje madre mía como como no es un poco revenant no lo cuentas ya te lo digo solo te aviso te estoy avisando porque tengo dos aquí no acabo de entender me puedo entender porque se ha enganchado al minion me mete bastante la señorita esta de la flor que me dejes que me dejes hacia final me voy a tener que vaquear tendremos que jugar un poco mas safe eh pues nada vaquearse porque no no van a venir los minions a por mi que me dejes señora vamos a vaquearnos empezamos con unas botas porque porque mira noto frío en los pies vámonos estamos muy mal eh estamos muy mal de farmeo ah el revenant ya se ha ido por fin también ah mira mira esto hace así vale se apunta diferente es curioso eh no te la llevas puesta pues te fica bien calentita eh vete para atrás que no alcance esto eh ostras tu si que tiene alcance la la Q tiene un montón de rango como se cancela no no se como se cancela la verdad se esta maqueando vale por que tiro eso entonces para mi el mao no me quites el farm vale se ve como muy mustio por esos mapas osea es guay que este nevado pero lo noto como mustio pero lo noto como mustio ¿sabes? tira para allá que te la comes te la comes te la comes yo también me he quedado calentito la verdad pero te la has comido ahora me maqueo y otra vez para atrás mucha 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 vida ¿no? a base de se quita mucha vida curioso vámonos ya tenemos el portal de la salud a ver esto esto sale mas a cuenta modo correr ¿verdad? como no estoy muy acostumbrado al modo correr se me hace un poco raro ¿sabes? lo que pasa es que se ha ido con la mina debería de no permitirle vaquearse ¿eh? creo creo que sería mas correcto si le he enganchado la mina no uuuh mira ultimate ya ¿eh? ¡ah! ¡ah! vaya esa no te la esperabas ¿eh? esa no te la esperabas el tito presta ha dejado calentito esto es un poco risky lo que estoy haciendo pero bueno ahora si que bien me ha venido el ultimate en ese momento ¿eh? fuimos de nivel en el momento clave en el momento justo para destrozarle el cacas a la señorita Faye ahora estará enfadada va yo creo que estará enfadada ahí conmigo vale 4.76 todavía no he ni llegado para esto no es un ward por lo que pueda pasar ¿no? vámonos oye ¿por aquí? ¿por aquí ganó altura o qué? por esta parte a ver uy si ya verás ya ya verás tú el revenant este el revenant este no lo cuento ¡no lo has matado! ¡oh! pues voy a partir ¿eh? ven 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 ¿por qué se va con los minions? maldita ultimate le ha salvado el culo al revenant ¿eh? tiene muchísimo alcance la habilidad tiene muchísimo alcance la habilidad me queda un segundo ¿eh? ¡Bam! mmm y... explotó no tengo mana ¿qué haces? ¡Pres! ¿qué haces? ¿por qué has tirado el blink? no me acostumbro a que el blink este en el 1 ¿eh? y he gastado dos blinks de manera inútil como se nota que juego menos a... a overprime ¿eh? aún así bueno de tanto en tanto es divertido ¿eh? pero claro tengo los problemas de... ¿por qué? ¡ah! pero este lo vendo ahora sí vamos revenant mmm... me sale muy mal pero... vas a morir hubieras muerto antes ¿eh? ya te lo digo hubieras muerto antes si no me hubiera quedado sin mana para el ultimate ¿te has ido? ah... mueres adiós bye bye la fe y qué? la fe ya no quiere saber nada... nada más de mí o qué? la fe y se ha enfadado ¿eh? vamos a ir a... voy a dejar esto aquí uff... que hay tres no, 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 no voy a ir para allá claro lo que sí que puede pasar es que ahí vengan ahora menos cosas ¿eh? lo que puedo hacer es dejar un ward aquí a mí me voy a estar en el 6 el... el... el de esto ¿eh? no tengo ningún acceso rápido al 6 ¿ya? ahí no, que puedo correr aquí tengo... voy a tirarle la ultimate no se enteran no se enteran no se enteran se ha seguido ¿eh? ya está, adiós no muere y este también no ha muerto uff... ya, ya, ya... que no sé cómo se quita esto no, me quita de carrera esto, vale ta 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 ¿por qué me tiras la ultimate, Teo? es que no tengo... vale adiós, ya está, tú ya mueres jejejejeje claro que sí Tito Press carrileando de nuevo la partida con la calma sí señor botitas ya hará mucho daño mágico este 1100 perfecto qué bien ¿eh? qué bien hilado vámonos 30 segundos para la ultimate podemos hacer un destrozo con ello uff... aguanta, aguanta si aguantas un poquito podemos hacer algo ¿eh? esto tiene vida ¿eh? ¿qué? si estoy por ahí... ven, ves ah, pensaba que venís mmm... esto es... ¿por qué se engancha el minion? o sea, tendría que ignorar el minion y ir directamente a... se ha enganchado lo primero que encuentra ¿eh? en lugar de ir al héroe ¿eh? es una mala idea lo que acabas de hacer ¿sabes, no? lo enganchas, ¿verdad? no sé si se han enganchado ¿sí? si se han enganchado si se han enganchado si se han enganchado vaya... vamos... pues nada... esto... corre veidile ¿no? vayamos a matar... a matar cositas... ¿qué hay por aquí? vale... pues nada... vamos a media hora anda... ¿quién hay aquí? señora... se ha ido por aquí... ¡oh! se ha ido por aquí... ¡oh! vale... es que estaba el Lord Prime aquí también... reventándonos... ¡qué suerte la fey con los portales! no había caído yo en esto de los portales... la verdad... muy... interesante... a la vez que... raruno... bueno... tenía que morir alguna vez... ¿no? puede ser todo aquí... reventadas... siete segundos... para revivir... y de momento... hemos tirado... tres torres... vale... correcto... vamos a ver si pusiamos un poco la línea... no sé por qué... pingueado eso... la verdad... madre mía... es que tiene un alcance en las habilidades... tiene una... una... una lejanía... me parece que un poco... un poco absurdo... ¿cómo puede llegar tal vez? se engancha el primero que pilla... por el camino... si, si... guau... casi 500 ya... con eso... pero... ¿por qué le deja baquear... si le estoy dando con el ralenticación? no lo entiendo... madre mía amigo... el escudo este te ha salvado en media vida... mueren... señora... ¿no tengo bling? ah... no tengo bling... vale... va a ser un poco cero ya... se han imprimido estos tres... pfff... ¡vaya party! jajaja... clon fiesta... y este no tiene ningún sentido... a ver... me dará tiempo de... 8.25... yo creo que sí ¿no? a ver... ¿cuántos me quedan? 16 segundos... no... no creo que me llegue... 10 segundos... 5... bueno... igual... me puedo esperar ¿no? para tener 30 de poder mágico más... no lo veo mal... que son... 5 segundos... ya está... ¿ves? logrado... vamos por aquí... aquí los minions... van a su bola... ahí se hacen caso... jajaja... se van limpiando de tanto en tanto... si hay alguno que se vamos a limpiar... atrás... eh... ah... ha sido el escudo... que se ha replegado... ¿quién? ¿quién hay aquí? cuidado... ¿quién hay? mira yo también sé... has visto... cuidado... vamos a poner el revenant... vamos a poner el revenant ¿no? ¿qué nivel es? nivel 10... ¿cuánto lleva? 2-4-1... vamos a ver... se ha pirado ¿eh? a ver... ¿quién más? había... me ha parecido ver alguien más por ahí... pero... pero no... habrá sido... ilusión mía... derecha... hay una buena pelotita... derecha ¿eh? ¿estos escudos que aparecen aquí? vale... pues otra menos... ¡bien! ah... digo... ¿qué ha pasado? no me he enterado... no me he enterado que había pasado tío... pues... pues nada... eh... aquí nadie defiende derecha ¿no? les da absolutamente igual... no pasa nada... defensa física... vale... porque además... ah... tiene éstasis esto... perfecto... vamos a por esta piedra... es... es genial... un poquito de éstasis... y poder mágico... y reducción del tiempo de recuperación... me gusta... sí, sí, sí... ya voy... ya voy... ya voy... voy a echar toda la mano... aquí por detrás... ¿vale? es que le da igual que le esté atacando... ¿en serio? ¿por qué dice... slain an enemy? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo acentúa así? el announcer... no... sería más... enemy... que no... enemy... full charge... ¿qué haces aquí escondido? ¿eh? ¿sin echar a alguien? ah, sí... ¿qué? ¿queréis hacer eso? vale... me parece bien... esto le queda de vida... que te va a dar... ¿no? que te va a dar... estás atacando... medio, eh... pero loco... Madre mía Vaya ultimate Vaya destrozo Amigo No la ha visto No saben por donde la saben Están aquí Están en las sombras Vale, le pondré ¿Cuál será de los dos? ¿Este? Sí ¡Adiós! ¡Boom! Explotaste ¿Por qué no se les ha enganchado a él? ¡Adiós! ¡Otro que muere! ¡Muera mía! All enemies have fallen Boom, boom, boom Happy birthday ¿Habéis dicho Steve happy birthday? ¿O es cosa mía? Bueno, ya es momento de maquearse, ¿no? Mira, a este se la lleva de regalito, ¿vale? ¿Veis? Es que... Sí, sí, sí No sé No entiendo por qué se engancha ahí Tanto rápido Baqueamos ¿Qué han dicho en el chat? Team F Dota Player Visiting Paragon Pues muy bien Felicidades, amigo ¿Quieres un... ¿Quieres un pin? Oh, nos han tirado la torre Nuestro equipo está haciendo el Prime Vamos a por él, ¿no? ¿Vamos a por él o no? Es que ¿por qué prioriza a los aliados en lugar de los enemigos? Es que no lo entiendo Vale, a ese se la lleva puesta ¡Buf! No ha muerto Pero poco le ha faltado, ¿eh? Poco le ha faltado Casi media vida, ¿sabes? ¡Eh! No tengo mucho maná, ¿eh? Igual, baquearse no es mala idea Aunque podría coger el buffo de Río ¿Está aquí o está al otro lado? ¡Vaya, hombre! Está al otro lado ¿Qué ha pasado? Ah, vale ¡Uy! Ah, la fea Vale, vale En fin Esto ya no sirve de nada, el ward Esto del ward es una porquería ahora ¿Qué sentido tiene tener un ward? Ninguno Vamos por medio Limpiamos un poquito Se acerca el espíritu de Prae ¡Uh! ¿Viene nada por mí? ¿Qué? ¡Pegmao! ¿Me vas a meter ahí? Voy para allá Ah, te has ido Si se sabe, se ha escondido entre la maleza Mira, mira, mira Como se mueve Vamos para allá Uy, allá hay dos, eh Dos pa' dos Venga, a ver si hacemos un tres pa' dos Y reventamos Uy, uno muere ya Es el revenant Pobre Está muy atrás ¡Ahí va! Me ha signorado, ¿no? ¡Uy, sí! ¡Destrozo! ¡Destrozo! A ver, vamos a por la fe Y mejor, eh Hijo mío ¿Por qué se engancha al minion? No tiene ningún sentido Que se engancha al minion ¡Adiós! ¡Venga, minion! ¡Corred! ¡Uy, un revenant! He dado igual, eh, el minion O sea, el héroe, ¿te has fijado? Se me ha echado al... ¡Ah! ¡Señora! Me pido Oye, he quitado un fiebre así que No, no Claro, tiene el autolog ese De la habilidad esa de mierda Bueno Ya tenemos la éxtasis Vamos a cambiarlo de botón esto ¿Dónde se cambia? A ver Aquí, en el dos Por ejemplo Para que tengo 1100, eh Pues Este Vamos Vamos a seguirnos pegando Total ¿Por qué te has caído? Muere Muere Vaya tela Te destrozo ¿Te vas? ¿Steel? Sí Vale, vamos a la derecha, ¿no? ¡Uf! Se han muerto casi todos Gracias Amigo mío ¿Double kill? ¿Quién se ha hecho una double kill? ¿El revenant? No, no Un poco tarde, ¿no? Ese double kill ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ih! ¡Hala! Para mí ¿Qué haces, melón? ¡Hala! Nos vamos, ¿no? Mira cómo corres, eh Está aquí Y aquí no me ven Y aquí me vaqueo Aunque no sé qué decirte No, sí que ya salen todos Estaba creciendo mucho Vale, pues hasta 1950 no puedo comprar Así que nada Recuperamos vida Recuperamos mana Y volvemos al campo de batalla 12-5-10 No está mal Sí, vale Voy Bueno, sí Si tú lo dices Matamos al reno este Que ya no es Creo que esto fuera un reno Mira, está guapo Un reno navideño, ¿sabes? Un ruido alfa Así No voy a gastar No voy a gastar No voy a gastar No voy a gastar Así que Así que Yep The energy of the spirits in the sky Esto para esto Hehehe Boom Boom Explotaron Mata Acabamos ya ¿Qué pasa, inhibidor? Vamos a acabar ya la partida, hombre Está caí Tres Cuatro Vienen más puntitos Claro que sí Tres Cuatro Cinco Cuatro Tres Cuál será, cuál será, cuál será, cuál será, cuál será el revenal Oh Muy bien Pues nada Otra partidita Overprimo Paragon de Overprimo Con la señorita Gadget destrozando una vez más Con algunas acciones de locura Me despido Con un jugoso y suculento 15 13 5 13 Así que ya sabéis Un saludo y a cascarla, chavales Adiós